Gracias por escucharnos de nuevo, cuenten un episodio más de su segmento En Camino al Sexto Esperando que estén teniendo un fantástico día Y en el episodio de hoy vamos a hacer un análisis más a profundidad De qué es lo que está pasando con los receptores de los 49 En el episodio anterior, en donde hablamos de las críticas y problemas de Brock Purdy Bueno, damos algunos ejemplos de cómo los receptores de los 49 no han hecho su trabajo adecuadamente Hablamos de las estadísticas más importantes en relación a la generación de separación de yardas Con el jugador defensivo El cual, por cierto, el grupo de receptores de los 49 está en el último lugar Al momento de generar separación con el jugador defensivo Obviamente eso genera muchísimos problemas para Brock Purdy Puesto que Brock Purdy es el líder en la NFL Al momento de tirar pases comprometidos o pases riesgosos Con el 24.6% Si tu receptor no genera separación No genera ese colchón Con el jugador defensivo Obviamente el coreback va a tener muchísimos problemas para lanzarle el balón Y bueno, de nueva cuenta Los receptores de los 49 están en el último lugar Al momento del promedio de generación de yardas de separación con el jugador defensivo Brock Purdy es el líder en la NFL Al momento de tirar pases comprometidos a los receptores Lo cual indica claramente que los receptores no están abiertos al momento de lanzar el balón Eso ha generado Bueno, lo hemos visto Ha sido sumamente evidente Brock Purdy promedia 2.9 segundos con el balón en las manos Antes de lanzar el pase Ahora vamos a hablar de otro punto El promedio de yardas de separación en la liga para los receptores Es de 2.96 yardas Casi 3 yardas Y bueno, el receptor Que los 49 le acaban de pagar 30 millones de dólares por temporada Por 4 temporadas Estamos hablando de Brandon Ayuk Está promediando 1.89 yardas de separación Lo cual lo hace el cuarto más bajo de la NFL Es decir, el cuarto peor receptor al momento de la generación de yardas de separación con el jugador defensivo Menos de 2 yardas Brandon Ayuk deberá de hacer mejor trabajo en este 2024 Ya que sabemos, bueno, Divo Samuel está lesionado Christian McCaffrey está lesionado Brandon Ayuk deberá de hacer un mejor trabajo en el resto de la temporada Pero bueno, vamos a hablar de los otros jugadores ¿Cuántas yardas genera Divo Samuel de separación? Estamos hablando de menos de una yarda de separación Con el jugador defensivo Divo Samuel Y lo hemos visto en estos dos partidos Como ha hecho algunos ademanes dentro del partido Haciéndole la referencia a Brock Purdy Que tira el pase más adelante Para que el jugador defensivo no pueda tener una jugada También se molesta de muchas veces Brock Purdy le tira el pase Y está un poco detrás el pase Y bueno, hemos visto que Divo Samuel se ha molestado Sin embargo, bueno, tampoco ha generado las yardas de separación Que estamos esperando de un jugador de élite como lo es Samuel Definitivamente no podemos continuar con estos promedios Hablando del número de yardas de separación que están promediando estos receptores ¿Qué tal Johan Jennings? 1.64 yardas de separación de promedio Recordemos, el promedio de la liga es de 2.96 yardas Casi 3 yardas Johan Jennings está promediando la mitad de yardas de separación Con el jugador defensivo Ahora, en defensa de Johan Jennings Johan Jennings nunca ha generado gran número de yardas de separación Lo que lo hace sumamente efectivo Es que puede atrapar los pases en tráfico Que puede hacer esa atrapada sumamente difícil En tercera oportunidad En cuarta oportunidad Lo cual lo hace un especialista Y un muy buen receptor Ahora, hablemos de nueva cuenta De Brandon Ayu Que está promediando 1.86 yardas De nueva cuenta Una yarda Menos del promedio de yardas de separación Con el jugador defensivo De nueva cuenta No podemos esperar que Brock Purdy Pueda tener un gran partido Tirar pases de anotación Generar más de 300 yardas Partido tras partido Teniendo este tipo de receptores Y bueno, aún así Teniendo este grupo de élite De receptores en la NFL Los 49 fueron Y en este pasado draft Seleccionaron a dos receptores Ricky Purcell y Jacob Cohen Y bueno, ¿cuál es la razón Por la cual los 49 seleccionaron A estos dos jugadores? Bueno, porque el promedio De yardas de separación Fue uno de los más altos En todos los rangos colegiales No solamente en esta temporada pasada Hablando de Jacob Cohen Y de Ricky Purcell Sino en la carrera De estos jugadores A lo largo De los rangos colegiales Increíble Es por esto Que pienso yo Que los 49 Tomaron la decisión Y seleccionaron A dos jugadores Bueno, promedian Más de 5 6 yardas De promedio De separación Hablando de las yardas Con el jugador Defensivo Ahora Si hablamos De los alas cerradas Al menos En estas primeras Dos semanas De este 2024 Eric Sober Está promediando 6.22 Yardas De separación En promedio Con el jugador Defensivo Y George Kittle Casi 4 yardas Es decir Estos dos jugadores Creo que Han estado Jugando muy bien Han generado Esa separación Especialmente George Kittle Que sabemos Es el mejor Ala cerrada De toda la NFL Y bueno Aún así Obviamente Brock Purcell Continuará Recibiendo Críticas Es el corebank Es la cara Del equipo Es la cabeza De la ofensiva Dentro y fuera Del campo De juego Y bueno Ahora me gustaría Escuchar tu opinión En relación De nuestros receptores Que es lo que está pasando Que es lo que va a pasar Si Brandon Ayuk Retomará El punto Élite Dentro de los próximos Partidos O si bien Tendrá una temporada Como la que tuvieron Divo Samuel Después de firmar El gran contrato O también De la temporada Que tuvo Nick Bosa Al momento De firmar El contrato Y bueno De nueva cuenta Muchísimas gracias Por tu atención No olvides suscribirte Comentar Darnos un like Darle click A esa campanita De notificaciones Y no se pierdan Los próximos episodios De su podcast De René Go on Nightners Chau Chau ¡Gracias!